En conmemoración al Bicentenario de la Independencia de Nicaragua y Centroamérica, unos 80 jóvenes del Departamento de Masaya participaron en el Maratón Patrio sobre las Bellezas Naturales del Parque Nacional Volcán Masaya, maratón organizado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena junto al Instituto Nicaragüense de Deportes. Esta mañana hemos realizado una actividad deportiva con los jóvenes del Departamento de Masaya, el Movimiento Mitalista Guardabarranco, los jóvenes integrados en el IND Masaya, el Instituto Nacional de Deportes, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales Marena. Hemos logrado realizar un Maratón Patrio en el cual hemos recorrido desde las instalaciones del Centro Visitante hasta la Plaza de Oviedo y hemos realizado dos categorías donde los jóvenes han disfrutado de una mañana alegre, deportiva, una mañana en convivencia con la naturaleza. En el recorrido de unos 6 kilómetros aproximadamente, los jóvenes participantes en diferentes categorías recorrieron las bellezas que ofrece este majestuoso Parque Nacional Volcán Masaya. Me siento muy agradecido con Dios por darme la oportunidad de participar en este evento como es de acletismo, lo cual yo no me dedico a esto, pues ya, mi deporte es el boxeo y ahí están los resultados de un largo entrenamiento y puerto. Estoy orgullosa porque es la primera vez que gané un trofeo, solo había ganado medallas y me siento pues feliz haber ganado un trofeo. Muy hermoso, invito a las personas a que lo vengan a visitar porque es un parque recreativo y aquí disfrutamos la naturaleza. Oficina de Comunicación Marena ¡Gracias! ¡Gracias!